¿Por qué hay tantos animales diferentes en los everglades de Florida? Los everglades son un ecosistema único en el mundo que cubre una gran parte del sur de Florida. Este ecosistema es una mezcla de agua dulce y salada que crea una variedad de hábitats para una gran cantidad de especies animales y vegetales. La diversidad de los everglades se debe a la combinación de diferentes tipos de hábitats, desde pantanos y lagunas hasta bosques y praderas. Además, los everglades son el hogar de especies animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, como el manatí y el cocodrilo americano.